Para el tiempo perdido de mi corazón Solo necesito amor Inventar un concierto en la ducha contigo Para que entremos en calor Para el tiempo perdido de mi corazón Solo necesito amor Para saltar el balcón a guitarra so limpio Hasta que se entere el sol Para el tiempo perdido de mi corazón Solo necesito amor